Seguimos en el bosque una vez más Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar al mal que correr Tan solo hay que seguir andando Seguimos en el bosque Ay, pero qué lindo Ciro, cómo nos gusta verte Y además, qué buen nombre, Ciro Fue uno de mis postulantes Estaba ahí en la lista de posibles Ciro, de Nueva Italia Tiene 10 años Es fanático de Boca Y de Racing Manda saludos a la hermana Renata Y a los abuelos Siempre ve el programa antes de ir al cole Tiene una sonrisa muy hermosa Te mandamos un beso gigante Genio, Ciro Y decimos, qué lindo conocernos un poquito más Qué lindo reencontrarnos Acá seguimos Hola, Nolo, buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Vieron que arrancó julio hoy? Parece que estamos en julio hace como tres meses más o menos Porque dicen, está llegando julio Pronto viene julio Y con todos los memes que aparecen Desde más o menos mayo Mucho más en junio Y ahora a partir de que arrancó julio Por eso hoy le vamos a pedir a la comunidad De seguimos Que nos mande Su meme predilecto Su meme preferido de julio O el que le venga Porque hoy abrís Ah, mira, abierto No solo de julio Claro, hoy abrís en cualquier grupo que tengas Y te aparece un meme de julio iglesias Yo les voy a mostrar uno que me mandó hoy Nuestro compañero de trabajo trombeta Julio viene con aumento Viene con todo el uno ¿Te puedo mostrar acá uno? Mirá, este vendría a ser nuestra versión local A ver, esperen A ver si se ve ahí Está llegando julio ¿Quién es? El del Loco Planacu Julio Paz Claro Es un autóctono Yo tengo la versión nuestra Es muy bueno Ahí me gusta Ese me gusta Mándamelo que lo voy a reviar Dale, dale Te lo mando Grande, trombeta Estas son las cosas que a mí me hacen reír Es más, y después me mandó Pero esto ya era escrito Que decía Hoy es el día, Enrique El primero de julio Muy bueno ¿Está bien? Claro, el primero de julio El primero de julio Ah, claro Estos son más originales Bueno, me gusta Mirá, no se ha agotado el tema También Puede ser con Julio Falcioni Claro Ah, no tenía el nombre de Falcioni, la verdad Igual hoy Muchos publicaron el Llegó Julio Y es Julio Iglesias Llegando a un aeropuerto Sí Claro, es que ese solamente lo podemos usar hoy Oh, el 1 No, el 1 de julio Julio Iglesias Con el Fiat 1 O con el juego, el 1 También con el juego, el 1 Sí, exactamente Me enganché con otros julios famosos ¿Con cuál? De Vido Él tiene que tener un condimento político Así es más divertido Te voy a armar alguno Te voy a armar alguno Y te lo voy a mandar La gente te lo va a mandar Ahora seguro Que le van a encontrar la vuelta Hay que ver La, 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 la ¿Cómo se llama? La ingenio La ingenio que tengan los hinchas La creatividad La imaginación Ahí está Los seguidores de Seguimos La comunidad de Seguimos Tenemos creatividad Sí Nuestro equipo técnico Y de diseño Y de arte electrónico Y de locuras varias Preparó esto para ustedes Miren a ver si les gusta Cómo nos queda La cara de Julio A ver Ahí está Ahí está A mí me encanta Porque nos escondemos Atrás de Julio Ese Julio Viste Del perfil que a él le gusta Obvio Nunca le vi La otra parte de la cara Puede ser Puede ser Puede ser Sí Chicos Ya arte con esta anécdota Pero voy una vez más Es pertinente Estuve con él En más de una oportunidad Por su amistad con Mateico Charlando Comiendo Charlando largo y tendido Con él Charlando con él En El Buen Pastor Acá en el predio del 12 En la radio En Fader 3469 Un hondón O sea que yo Me confundo En esa época Creo que con el que yo estoy A poco en el Puma Te quedas muy raro de costado Ahí está Sí, también Pero yo sobre todo con Julio Mateico puede dar fe Con el que más onda Peguera con Julio ¿Y es alto? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque como era arquero Bueno, no No, pero claro Yo conocí un Julio Iglesias Más 70, ¿no? Claro Viste que con los años Vamos Comprimiéndonos Yo debo haber bajado Dos, tres centímetros Era mucho más alto Ante Pede, sí Me empiezan a llegar Me empiezan a llegar Un montón de memes Julio Este es Mirá Por un Julio distinto Ahí vamos Por un Julio distinto Otro Julio famoso Claro Cómo no se nos ocurrió Claro Ahí está Cómo me gusta Cómo me gusta Yo se lo muestro primero Lo muestro Está bueno Ok Acabo otro Es mostrable Es mostrable ese Este es por la igualdad Y la inclusión Ya llegué a Julio Es muy bueno Está bien, muy bueno Es bueno Son ustedes los que nos están mandando esto Así que háganse cargo De las cosas que nos comparten Julia 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 Roberts Bueno, así que queremos saber Cuál es la meme de Julio Que tienen ustedes En un ratito Nos divertimos Los leemos Nos divertimos Y además Entre quienes participen De la consigna de hoy Con sus memes de Julio Hay Último momento De seguimos Nos gusta mucho Sí, claro que sí Es para el 9 de Julio Según dijo la Ale hace un rato Repatriótico No le pifiaste con la fecha, ¿no? 9 de Julio en el Quality Sí Tenemos dos pares de entradas Para ir a ver a Topa Topa en vivo En el Quality Espacio El 9 de Julio A las 17.30 horas Programón para las familias Que están empezando a pensar Qué hacer en las vacaciones Esta es la última semana Así que vamos Fuerza A los que hoy se levantaron temprano A los que a esta hora tienen que ir A los que están rindiendo, Fede Porque es la última semana Sí En la que hay previas, recuperatorios Los cuatrimestrales, qué sé yo Claro, están las integradoras también De eso, las integradoras En nuestra época Era en cuatrimestrales Sí, ahí está Primero de Julio es hoy Por lo tanto, el 9 de Julio El día de Topa Es el martes que viene El jueves No, hoy es lunes No, no, no Martes que viene Martes es la semana que viene Bien, martes es la semana que viene De lunes, martes Bien Claro, está bien Qué bien que nos está yendo En matemática todos, ¿no? Muy bien Si vamos a ir a la integradora Todos A mí me costó Pero lo saqué Para un poco Mirá, 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 mirá Mirá cómo está el WhatsApp De seguimos ya Desbordado de mensajes Y además topa, che La cantidad de chicos Que quieren ir a ver a todos Anotándose Mandándonos memes Me gusta mucho Porque vemos muchas fotitos Sabemos que están mandando memes ¿Qué serán? ¿Qué serán esas fotos? Tengo ganas de abrir ¿No se puede tocar la pantalla Y abrirlo? Sí, sí, sí Ahora no Más tarde lo hace Natalia 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 está mandando ¿Qué dice Natalia? Topa dice ¿Qué dice Natalia? Topa ¿Qué dice? No, hay que participar De la constancia Bueno Igual Primero Varias cosas Nos encanta que aporten memes Para que no se nos enoje Flor Ferrero Yo recién dije Las memes No me retes ¿Por qué? No, porque es los Según quién La regla académica española No, no sé Después lo discutimos Bueno, mira qué lindo ¿Qué cantidad quieren ir a disfrutar Con Topa Bailar? Sí, es el meme Es masculino en española ¿No? Creo que no Búscalo, pero creo que no Los memes Los memes Sí Está Topa conectado ¿En serio? Como anticipábamos Ya está enganchado Hola Topa ¿Por dónde estás? Hola Ahí está Hola 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 Topa ¿Qué hermoso WhatsApp estallado? ¿Viste? ¿Te quieren mirar? Es una locura Sí Sos vos Qué lindo Qué hermoso Hola a todos los que están ahí Mandando mensajitos Respondan la consigna Por favor Mira Respondan la consigna Que así pueden venir a disfrutar Podemos jugar con algo En el quality Qué teatro hermoso Volvemos loca A nuestra producción con esto Pero si vos querés Podemos jugar Vos podés pedir un emoji Y vas a ver Cómo la gente te lo empieza a mandar Vos podés pedir el emoji que quieras A ver Elegí uno A mí me gusta mucho Mucho el emoji Que tiene Como el que está festejando Un cumpleaños ¿Viste? Que tiene el bonete Sí Ahí está Vamos a pedir Y viene como con papel picado Ahí ya apareció uno Ya está saliendo Ese Hace mucho que no voy Así que va a ser un reencuentro hermoso Donde no saben lo que tengo preparado Vamos a cantar A bailar Hago un homenaje Con las canciones de Junior Express Así que prepárense para bailar sin parar Voy a hacer también un homenaje Voy a hacer un homenaje a las canciones que se hacía con Mooney También que han cambiado las infancias Y vos permanecés y hablas de otros temas Y los chicos te siguen viendo, eligiendo, escuchando ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la magia, Topa? Seguirlos Escucharlos Sobre todo escucharlos Estar atento A lo que necesitan A lo que quieren Dejarles mensajes Volver a la fuente Porque nuestros niños se nos van rápido Con las redes sociales Se nos van Pero hay que traerlos con la imaginación Con los valores Con la familia Con la amistad Me parece que tiene que ver un poco con eso Y la verdad que A mí me encanta lo retro Y siempre trato de volver un poco con eso Por eso también Las mamás Pará No hablaste de los abuelos Las abuelas y los abuelos Tienen locura conmigo No te das una idea Voy caminando por la calle Me paran y me dicen Ay, vení para acá Dame un abrazo Que todos los días Vienen mis nietos Me piden Yo te juro que muero de amor Y digo, Kelly Qué importante es entrar en una familia ¿No? Y entrar Cuando te hablo de entrar Es de que te abran las puertas De su confianza De su amor De su alegría De su tiempo Así que Yo soy un agradecido Por eso Hago espectáculos Donde realmente Dejan un mensaje Donde tienen amor Donde tienen alegría Y donde sobre todo Generamos un nuevo recuerdo Para esa familia Que queda para toda la vida Porque no se olviden Que los recuerdos Es lo único que nos llevamos Ay, sí Topa, mirá Vos sabés que mientras hablamos Ya van tres, cuatro minutos De charla Las pantallas Que tenemos A todo nuestro alrededor Acá 360 grados Nos marían Porque siguen pasando Los mensajes para vos De a decenas por segundo ¿Querés pedir algún emoji más? ¿Algún otro? Amor A ver Un emoji Un emoji que me representa Es el corazón Ahí está Corazón rojo Corazón rojo Ya están saliendo para vos Topa Mirá, mirá, mirá Ay, qué cosa linda Te están llenando ¿Cómo se activa? Pero para, para Esto lo digo yo Esto lo digo yo ¿Cuántos pares de entrada dijeron? Dos pares ¿Qué van a dar? Dos pares Dos pares nomás Pero vamos a sumar Otros dos pares más Dos pares más De entrada Pará, pará Topa Tenés que decir Último momento Vos tenés que decir Último momento Y nosotros lo anunciamos Ahí está Dale Último momento Pará Ahí está Antes de eso Corazón es para Antes de irme Antes de irme Ahora Arcoiris 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 al Whatsapp Por favor Arcoiris Leo Parola Arcoiris 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 ¿Quién era Arcoiris? Ahí están Ahí están Mirá, mirá, mirá Ahí están los Arcoiris Arcoiris Che, ¿estará de acuerdo La gente del Quality Con esto de que estés tan regalón? La gente del Quality Son mi familia Y los adoro No saben qué bien Que nos cuentan Siempre que voy Cómo nos cuentan Tienen un espacio Para algo que quiero decir Del Quality Se ve bien De todos lados De todos lados Es un teatro Hermoso Que lo ven de todos lados Adelante, de atrás Después tienen la otra gradita De todos lados No se preocupen Porque yo sé Que a veces se preocupen No queremos estar adelante Se ve bien de todos lados Se ve bien de todos lados La fiesta es hermosa ¿Qué te atraes a estos encuentros No se ve bien de todos lados? No se ve bien de todos lados No se ve bien de todos lados A sus abuelos ¿Qué porcentaje de los chicos Grupo? ¿Qué porcentaje de los chicos? ¿Qué porcentaje de los chicos? ¿Qué porcentaje de los chicos? Ya que están ahí Ahora no Si quiere algún día Como todo en la vida Si quiere La acompañaré Pero por ahora Es de costadito Pero se da cuenta Que topa sos vos Porque viste que los chicos Hay un momento En el que hacen ese descubrimiento Creo que Ricky Martin Fue el que mejor Lo contó en su momento Que un día Cuando le dice Pero vos sos Ricky Martin Y era papá Digo Se dio Vos sos topa Si Todo sabe Ella sabe todo Incluso a veces Me da gracia Cuando está con sus compañeros Viste Que me dicen topa Generalmente los compañeritos Como Mitahí me dice Papá Tebo Papá Tebo Generalmente los compañeritos Me dicen papá Tebo Papá Tebo Papá Tebo Tebo es de Diego Ella me decía Diego Como podía de chiquitita Y el otro día me dijo Papá Diego Le digo no No lo pierdas El Tebo Por favor Que me derrite No lo pierdas Mitahí ¿Qué significa? Me dicen topa Ella también me dice Topa 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 Mi vida Y yo la miro Diego ¿Qué significa Mitahí? Mitahí significa en guaraní En guaraní A los chicos Le dicen los Mitahí Significa niño Alma de niño Eso significa Mitahí Y no podían No llamarse Mitahí Mitahí Claro Y sí Definitivamente Y vos sabes Que descubrí Que Mitahí Pero con H Pero a mí no me importa Si se escribe con H Con lo que sea Es la intención Y la fonética En India Significa dulce Así que para mí Es como mi dulce línea Ahí está Che, un babero ¿Cómo se te caen las babas? Topa, por favor Qué belleza Estoy enamorado de mi hija Te lo juro Y sí Cómo no Y eso te inspira Más Para esta relación Que vos tenés Con las infancias Mucho De hecho estoy volviendo A la primera infancia A todo esto que te contaba Recién de mi canal De YouTube Y el disco que saqué Con Luli Pampín Y el disco que voy a sacar Ahora en septiembre Me voy directamente A la primera infancia De nuevo La verdad que me hizo Reconectar con eso Con cantar Esto que están viendo Por ejemplo Hockey Pocky Que es una canción De clásicos del jardín Saqué Hickory Dickory Doc El viernes Que también es aprender A contar Y aprender la hora Como que Me volvió a conectar Con eso que yo hacía En Playhouse Disney Y es como conectarme Con mi niño interior Que me divierte Tiene humor Y amo Hice Me fui a Italia Hace un mes y medio Y grabé 28 canciones Así que en breve Van a tener Mucha música de topa Perdón Fuiste a Italia Porque Por ejemplo Grabaste en italiano No, no Perdón Porque el productor musical Es el productor De Luli Pampín Que vive en Italia Entonces viajé Allá a grabar El disco Qué lindo Y has grabado En otros ¿Has grabado En otros idiomas Alguna vez? Y en algún momento Haré alguna cosita Arnoldo lo tengo Adentro de mi corallones Claro El italiano Tendrá que hablar Qué lindo Amo a Arnoldo Y su receta Sí Ahí tenés Mirá Mirá que te tiramos Hacemos un programa Lo que extraño Lo que extraño Hacemos un programa De cocina Con Arnoldo En YouTube Tiramos recetas Bueno Lo que pasa Que los derechos No tiene Disney Claro No Hay un problema Lo canjeamos Por unos videos Bueno Mirá Acabamos Lo que pasa Que no puedo Y no me gusta Hacer a Arnaldo Por ejemplo No Ya está Qué voy a hacer Igual Disney Y a mi familia La verdad Que en algún momento Les quiero decir Porque lo extraño tanto Arnoldo Era mi alter ego No saben Arnoldo es todo Para mí Es un amor Lo que dice Cómo habla Cómo piensa Cómo hay que ayudarlo A jornarse al mundo Sí Tal cual Hay muchos Que hay Como Si vos agarrás Distintas generaciones Te conocen Por distintos personajes O distintos momentos No sé Ahí Por ejemplo Yo le contaba Porque viste Que los chicos Van creciendo Y se olvidan De todas las cosas Que uno ha hecho Por ellos Entonces Hoy le contaba A mi hijo más grande Ya de casi 15 Digo Hoy vamos a hablar Con Topa Y su respuesta fue Topa y Muni Que para él Cuando era chiquito Era una sola palabra Claro Era así Porque Mirá Estaba Para los más grandes También porque crecieron Primero fue Topa y Euge Sí Era con Euge Molinari Sí Después fue Topa y Romi Cuando lo hice Con Rominayán Sí Después fue con Topa y Sofía Y después fue Topa y Muni O sea Era Topa y algo Topa y algo Y se lo aprendían Como una sola palabra Y muchos crecieron Con Topa y Muni De hecho con Muni Abrimos el departamento De 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 live De Disney Hicimos gira Por toda Latinoamérica Y Topa y Muni Fue un boom Sí Sí Fue re fuerte Y ¿Dónde ¿Dónde te sentiste así como ¿Qué hago acá En este escenario En este país? Porque anduvieron por todos lados No solamente en Argentina ¿Viste? Wow Todo Latinoamérica Mira primero fue con Muni Pero Junior Express Lo que generó Junior Express Fue una locura Y lo que sigue generando Porque la gente Lo sigue viendo Y está primero también En recomendación En la plataforma De Disney Plus Y Junior Express Estaba como muy presente De hecho De hecho Si vos me preguntás Yo muero por hacer un show Con todos los personajes De nuevo O sea sería Esto que pasó Con Flor Bertotti Yo sé que pasaría Lo mismo con Junior Express Yo lo llevo a hacer De nuevo Y explota Todo Latinoamérica Porque no lo van a ver Solo los más chiquititos nuevos Van los más grandes Los papás Porque Junior Express Es icónico Sí, sí, sí Totalmente La semana pasada Lo tuvimos a Natalio acá Ah, un ex integrante Claro, con ni locos Claro Estuvo acá cantando Parentosísimo Sí Che, Topa Recién tiraste flores al Quality Dijiste que es un lugar maravilloso ¿Qué otra cosa te sugiere Córdoba? A días de tu visita ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Cuando aparece la palabra Córdoba Mi infancia La verdad que Córdoba Fue uno de los lugares Donde mi familia Me llevó de chiquitito Siempre de vacaciones A Carlos Paz Ahí por el Uritorco La verdad que Nada Cuando digo Córdoba Me voy a la infancia también Me voy ahí a los arroyitos A todos lados Donde me llevaban Era hermoso Así que imaginate Que de grande Poder ir y hacer mi show Como lo dice en Carlos Paz En una temporada Y volver ahora En el Quality Que es un lugar De verdad Realmente hermoso Así que Nada Me encanta poder llevar mi arte Un producto bien argentino Bien, bien, bien argentino No soy licencia Soy yo Muy bien Qué hermosa No soy franquicia No soy licencia Madre de familia Ahora Claro Bueno, la verdad es que Tenés una energía hermosa Claramente Esa es parte de la magia Y parte de la clave De que te sigan Los chicos Los adolescentes Y los grandes Así que Gracias por compartir Un poquito de esa magia Con nosotros Y reiterar la invitación Por favor Para que todos sepan Día, hora, todo 9 de julio Aparte es feriado No tienen nada que hacer Ese día Es de compartir en familia Vengan con la familia A pasarle increíble Cinco y media de la tarde Yo no me recuerdo ahora La etiquetera Pero La etiquetera Busquen en mi Instagram Que voy a poner todo ahí Ahí está Así que en breve Estoy visitándolo Falta muy poquito Sí, la semana que viene Que acá ya Acá ya es vacaciones de invierno Además Acá empezamos una semana antes Por eso Sí, espectacular Pero eso sí Escuchen Sí Eso sí Hay una sola función Busquen sus entradas Porque realmente Se van a agotar Están En estos últimos días Se empezó a volar Así que apúrense a buscar su lugar Después no les digan Que no les avise Ahí está Es Tiquetec La vía para acceder A las entradas Tiquetec Más allá de los cuatro pares De entradas Que estamos regalando hoy acá Claro Si no los ganan Que vayan Exactamente Bueno Vayan Vayan Que los espero Para pasar una tarde mágica Los amo Y gracias a ustedes Por abrirme También las puertas De la tele Para llegar a tanta gente Gracias a vos Topa Espera Te pedimos 20 segundos más Una sonrisa Para sacarnos una selfie Tenemos una frase Con la gente grosa Que pasa por este programa Hacemos selfies Así que Vos no te vas a salvar ¿Eh? Además ¿Qué? Lo hace del moro No lo vamos a hacer nosotros Con fuña Lo hacen ahora con Topa Claro Obvio A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está Topa? Ahí está Venimos a café Porque Lo sigamos al Nolo Ahí está Gracias Topa Te mandamos un beso grande Está muy lejos Gracias Chau 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 Topa Gracias Diego Qué maestro Que esta selfie Que acaba de hacer el Nolo Entra entre Las peores Vamos a ver Espera No prejuguemos Yo les digo una cosa Yo les digo una cosa Vamos a hacer un día Es difícil Un rejuntado De fotos sacadas Que no son como las que saca Flor Vos fíjate A la distancia nos dio la impresión De que fue cualquiera No, mirá Mirá, está bien Está re bien A ver Si topa A ver Si topa A ver Ahí Sí Ah, mira que tina que está Me tapaste todo un ojo No, y pará que hay otra que está peor Pará Mirá Esta mirá Uno puede adivinar No, es más Esas selfies uno las puede usar Para decir que estuvimos con distintas personas Claro, anda a saber quién es que está detrás Porque se ve un pedacito Ay Bueno, gracias Diego por la onda Sí Qué hermosa energía Definitivamente es Estiquetenme con las selfies Y después las pongo Dale Por supuesto que sí En un ratito Gracias, gracias Un beso Gracias por la onda Los quiero Chau, nos vemos Chau, buen viaje Que disfrutes La avenida Córdoba Me encantó, me encantó Bueno Me hizo reír mucho el final Y el Nolo Yo voy a Un día voy a publicar Todas las selfies fallidas Eso Es galería de selfies fallidas Mirando por el otro lado Levantando las manos A tal punto Las mías son tan malas Que decidimos que el Nolo Las sacaba mejor Así que imagínense Lo que son las mías Y las que salimos ¿No odian ustedes Cuando sale uno Con los ojos cerrados? ¿No odian eso? A mí A mí Lo que digo Hoy No puede ser Ustedes salen todos divinos Eso me da bronca Y yo salgo mirando Para allá Diciendo Ya venimos Y todos ustedes divinos Así en la foto Pasa que venimos buscando Venimos buscando Venimos buscando Y encuentras una Que más o menos está Y hay siempre uno Que o miro para el otro lado O bajo la cabeza Bueno chicos Si tiene flores No me dice que vos Ay Perdón Hasta la próxima No me dice No me dice No me dice No me dice No me dice